bienvenidos como están amigos como siempre gameplay rugeles con un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre novedades para el dinley soccer 2022 vamos con los saludos para Juan David saludos crack para Kevin Alexander saludos para Lautaro Arce si quieres estar saludado solo corre a comentar acá debajito y saldrás en el próximo vídeo comenta que quieres ser saludado y listo con mucho gusto y ahora sí vamos con lo que es el vídeo bueno en esta ocasión quise traerles un recuento de todos los drinley soccer para que así nos hagamos una idea de lo que puede ser el 2022 así que nos vamos con el primero con el clásico en el cual habían muchas leyendas pero que puede ser el problema que estas leyendas que estaban en el clásico ya no están actualmente en el juego por lo cual no hay mucha posibilidad de que puedan llegar al 2022 o sea por ese lado yo en mi caso lo descartaría de acá rescataría de este clásico la celebración o sea una celebración muy amena pero puedes esperar si de pronto se fijan en las cosas buenas que tenían los anteriores juegos así que ese fue el primero y ahora si nos vamos con uno que ya empezó con más un poquito más de realismo que fue el 2016 pero pues todos estos la verdad eran muy vulnerables que personas malintencionadas pues lo lo convirtieran en bueno que monedas infinitas o algo así y eso la verdad pues no hacía un juego bien equitativo para todos los jugadores entonces los desarrolladores del juego en quien ha venido pensando en colocarle más seguridad ya que todos estos eran muy vulnerables sí pues bueno se jugaban sin internet y eso pero eran muy vulnerables ahí vemos a lionel messi de cabello pintado de mono agüero y éste era el 2016 o es ya que hay muchas personas que todavía juegan esto sí también aquí pues ya empezaron a invertir en los gráficos y así sucesivamente han venido avanzando también que sería bueno y en mi caso lo opino la narración en español ya que la verdad yo creo que ya mucho estamos cansados de escuchar al mismo narrador y pues si fuera en español sería genial también hay por ahí comentarios de que puede llegar él el bar o sea para verificar las jugadas jugadas que no son tan confiables para nosotros puede que sí como puede que no llegue si lo que sí está seguro es que bueno las medias van a cambiar ya sea unos jugadores van a subir otros van a bajar de media todo eso pasará también puede que sea actualización o sea que no nos quiten la plantilla aunque también puede que sea reinicio de cuentas y nos quiten las plantillas o sea nos toca empezar de cero pero lo más probablemente es que sigamos con nuestras plantillas eso es lo más probablemente ahí tenemos el 18 acá en el 18 ya empezó una mejora gráfica impresionante o sea algo muy llamativo la verdad ese color así como como un azul oscuro la verdad llamaba mucho la atención aquí en el 18 o sea no se le metieron con toda a lo que es los gráficos algo muy bonito los gráficos de estos del 19 para atrás que se puede rescatar el modo carrera sin internet magnífico ya que usted puede jugar fuera de su casa sin internet puede que llegue esto al 2022 aunque sería difícil ya que desde el año pasado del 2020 ya descartaron esa esa parte sí aquí tenemos el tan anhelado por muchos y el que muchos todavía juegan el 2019 esos gráficos excelentes la verdad la celebración también excelente y como les decía anteriormente modo carrera sin internet pero también sus desventajas de que mucho hagas o sea mucha moneda infinita y pues la verdad eso o sea para el juego no le conviene a los desarrolladores no les va a convenir eso aquí tenemos el 20 aquí fue cuando hubo el cambio extremo pero la verdad los gráficos o sea si rescatan algo de los gráficos del 20 para el 22 no es joven o sea no joven literalmente porque la verdad era muy claritos o sea algo no sea un color muy claro en el cual no sé como que se hace a la simple vista se perdían los jugadores o sea no resaltaba bien los jugadores en la cancha por esos colores tan tan claros o sea no sé en qué parte ahora una grama una cancha así de ese color listo y ahora sí vamos a mirar también lo que es el score giro que este juego es de la misma empresa de la cual han rescatado la grama si ustedes miran la grama se parece mucho a la que tenemos en el greenlist soccer 2021 pero pues la verdad la empresa no va a ser dos juegos totalmente parecidos que si de pronto puede que sería más probable esto la bundesliga estas son las ligas que están en el score giro la bundesliga puede que lleguen sería lo mejor tener nuestra bundesliga ahí por ejemplo ustedes tener ahí al valle y tener con su equipo con sus escudos originales y todo bien bien chévere pues sería genial pero pues esperar a ver qué pasa pero eso sería como lo mejor que llegaría al juego sí bueno sin descartar la narración en español y pues el color no se sabe en el 2021 manejaron el color verde como con un azul demasiado oscuro no sé si de pronto un color rojo bueno no sea un rojo oscuro o algo así parecido aunque ellos manejan más bien unos colores como serios unos colores no tan tan vivos y listo mi gente así que pero me comenten acá debajito como les pareció todo esto qué conclusión sacaron y nos veremos en el próximo vídeo